La Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de 9.942 millones de pesos por la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales 2015 en la capital del Chocó. El presunto daño fiscal se dio a raíz de los pagos efectuados por la Administración Municipal para comprar dos lotes donde estarían ubicados los escenarios deportivos, uno por 1.400 millones y el otro por 2.000 millones de pesos, pero la selección de los predios fue inadecuada. Los lotes que eran rurales se pretendían pasar por urbanos sin estar dotados de servicios públicos en contravía de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 38 de 1997. Aunque el municipio de Quibdó pagó cerca de 6.542 millones de pesos por los diseños de la infraestructura deportiva, estos nunca se desarrollaron y no se cumplió con el fin social que se pretendía con dicho proyecto. En dichos lotes no se han ejecutado las obras y los diseños del estadio de atletismo, el complejo de piscinas, el coliseo menor, el coliseo deportivo, el coliseo mayor, el estadio de fútbol, entre otros, solo quedaron en el papel. La Contraloría General de la República consideró que la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales que tendrían a Quibdó como subsede fue antieconómica, ineficiente e ineficaz.